...y el foco es más el empleo y más el crecimiento en Estados Unidos. ¿Aquí en Europa preocupa la inflación principalmente? Por supuesto. Yo creo que lo que sí estamos viendo es que, primero, el camino o el cambio de ciclo ya está con nosotros. Es decir, ya vemos que casi el 33% de los bancos centrales, sobre todo países desarrollados, están empezando a bajar tipos. La FED lo va a continuar. Nosotros, más que centrarnos en si va a bajar 25, 50 o cuántos va a bajar de aquí a final de año, estamos mirando un poquito más hacia medio plazo. Lo que vemos es que, como bien decía Álvaro, en junio tendremos los tipos en Estados Unidos en torno al 3,5. Venimos de niveles del 5. En Europa los tendremos en torno al 2,5. Y eso es que cambia la música de forma completa, Susana. Es decir, porque si los tipos empiezan a bajar de esta forma gradual, y es verdad que vamos a verlo con volatilidad, el camino no va a ser. En los pasos de la procesión, Álvaro, al final siempre se llega al mismo sitio, más o menos al mismo tiempo, y con el paso. Aquí el paso va a ser un poco cambiante. Es decir, yo creo que los datos van a traer volatilidad y veremos un poquito si ese tema es gradual y son todas las reuniones bajando tipos. Pero realmente yo creo que, lo han dicho los bancos centrales, lo ha dicho el Banco Central Europeo, es decir, van a depender de los datos, pero es verdad que nosotros creemos que la inflación va para finales del año que viene en torno al 2%, con lo cual se cumple el objetivo, y en el caso de desempleo y en el caso del mercado laboral americano está empezando a dar signos de debilidad, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo estamos en un entorno, como decía anteriormente, de muchísima volatilidad. Muchísima volatilidad, y eso es verdad. Nosotros, por ejemplo, desde PICT nos hemos puesto neutrales en renta variable recientemente, porque esta volatilidad pues no nos preocupa, pero es un tema táctico. Estructuralmente, creemos que ahora mismo estamos viendo que los mercados van muy bien, estamos viendo que las compañías van muy bien, estamos viendo que los hogares tienen poco endodemento, es decir, que las noticias son bastante positivas o bastante constructivas, ¿no? Entonces decías, Susana, que habían traído mucho dinero en renta fija, es normal, es decir, con rentabilidades del 3%. Lo que pasa es que nosotros estamos empezando ya a mirar un poquito más hacia adelante, es decir, ¿qué vamos a tener dentro de los próximos 12 meses? Bueno, pues tipos mucho más bajos, de tareas menos atractivas, inflación que va a ser más alta de lo que hemos estado acostumbrados, en torno al 2,5%, pues si tienes tipos al 2,5% o 3% y la inflación al 2,5% o 3%, pues empiezas a tener que hacer trabajo y tienes que mirar, hablar con tu asesor para ver dónde consigues rentabilidades reales. Hasta ahora hemos tenido rentabilidades reales positivas en estos fondos de renta fija, por eso ha entrado mucho dinero, pero eso se acaba. En cómo se acaba, pues hay que empezar a mirar un poco dónde podemos entrar. Y yo creo que va a haber todavía dinero que entre en renta fija, quizá más en la parte de deuda corporativa, que es donde hay, vamos a decir, tipos de interés o rendimientos un poquito más interesantes, pero es verdad que, como decías, ¿el inversor minorista se ha perdido el rally de la bolsa? Te diría que sí. Te diría que sí. El que no se lo ha perdido es el institucional. El institucional siempre va un poco por delante, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo que el institucional está siendo bastante activo en lo que es la bolsa y hemos visto, por ejemplo, esta mañana, decías por todos los datos, ¿no? El IBEX un 14% arriba, el doble que Europa. Es decir, está habiendo, y veníamos hace dos semanas, que estaba por debajo de 11.000, estabais diciendo que cómo es posible que la bolsa española se quede tan rezagada de la europea, ¿no? Y en dos semanas estamos muy por encima del doble de la europea, para que veamos un poco un reflejo de la volatilidad que estamos viendo en los mercados, desde el punto de vista de entrada y salida de dinero, ¿no? Pero yo creo que este dinero de renta fija, yo creo que eso se va a ir mitigando poco a poco y habrá mucho más entrada en otra serie de estrategias que den mejores rentabilidades, ¿no? Dentro de renta variable, ¿también constructivos? Sí, sí, por supuesto, a medio plazo, muy constructivos. Yo creo que hay un dato que a nosotros nos está gustando mucho y es que venimos de unos últimos 12, 18 meses donde toda la música la creaban las siete magníficas, la tecnología. Estamos viendo que empezamos a ver crecimiento de beneficios en otra serie de sectores. En otros, si hablamos de sectores, lo que nos gusta en estos momentos es el tema de bancos, de finanzas, nos gusta servicios públicos, todo el tema de eléctricas, es decir, todo lo que sea empresas de calidad y creemos que de alguna forma vamos a ver que el mercado se va a ampliar mucho desde el punto de vista de posibilidades y oportunidades, pero es verdad que no es menos cierto que hay que tener en cuenta que este crecimiento de beneficios, lo que está descontando el mercado, que son crecimientos del 15% el año que viene, me parece súper optimista. Nosotros estamos más bien en niveles de un solo dígito, ¿no? Totalmente de acuerdo con Gabriel. Yo creo que el inversor tiene que saber que un ETF es una réplica de un índice que tiene una serie de componentes. Entonces, normalmente, tanto los de renta fija como de renta variable están comprando un índice que ya está predefinido. Ese índice, normalmente, en renta variable son las compañías que mayor capitalización tienen y, en el caso de renta fija, las que mayor nivel de deuda tienen. Lo vuelvo a repitir, mayor nivel de deuda. Entonces, tú cuando compras un ETF no digo que esté mal. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una combinación entre gestión pasiva y gestión activa. Pero la gestión activa, clarísimamente, lo que te permite al gestor es, de alguna forma, definir y, de alguna forma, identificar las oportunidades en compañías que lo estén haciendo bien y, además, que sea que tú te puedas mover. Otro de los temas que nadie dice de los ETFs o de gestión pasiva es que tienes un índice que se rebalancea cada seis meses, con lo cual, en el mejor de los casos, con lo cual, estás comprando lo mismo, pase lo que pase con el mercado. Y el gestor activo, en cambio, lo que estás mirando en el mercado todos los días. Es verdad que, al final, te puede salir más caro o más barato, pero, claro, este mensaje o argumento de que es lo más barato, al final, estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. Te puede salir caro porque si te duermes un fondo de gestión activa que te da un rendimiento sobre el mercado del 1-2%, es que te está saliendo mucho más caro invertir en un ETF que en un gestión activa que funcione bien.